Uruguay, desde el punto de vista de lo que es la atención en salud mental, en relación a la cantidad de atenciones que hacemos y a la población, es el país mejor posicionado en Latinoamérica. Y esto ha sido resultado de un larguísimo trabajo de muchos años, donde la salud mental ha podido tener una cobertura nacional. En todo el país podemos encontrar, fundamentalmente a través de lo que son los servicios comunitarios de atención, equipos multidisciplinarios dispuestos a atender todas aquellas situaciones que tienen que ver con la salud mental, no solamente cuando ésta se pierde, que es la patología, sino también como factores de promoción y prevención. Tenemos una asistencia en primer nivel en los equipos comunitarios, tenemos asistencia en el segundo nivel en las policlínicas que están dentro de los hospitales, tenemos una asistencia en tercer nivel en los hospitales más especializados, tenemos el hospital Monovalente, que es el hospital Vilar de Bo para patologías crónicas, y tenemos lamentablemente todavía un porcentaje de pacientes en protección permanente, como son por ejemplo los pacientes que están en las colonias de atención psiquiátrica, ¿verdad? Se atiende a 1.200.000 personas aproximadamente, y que de esta población que consultan específicamente en el área de la salud mental, generalmente andan aproximadamente entre un 5 y un 6% de las atenciones globales de la salud.